¡Guti! ¡Guti! ¡Guti, tú nada más te andas haciendo! ¡Guti, órale, al centro! ¡Ándale, Guti! ¡Mode! 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 ¡Agua, Mode, agua! ¡Mode! ¡Mode! Él está bailando el baile del gavilán, creo. ¡Súper, sumiso! ¡Ándale, Guti! ¡A ver, Guti! ¡A ver, Mode! ¡Ivan! 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 ¡Agárrate con Mode! ¡Porque vamos a jugar a la víbora de la mar! ¡A ver, agárrense de la mano los demás! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ivan y Mode se van a poner al centro! ¡No para que se besen! ¡Solamente para que agarren! ¡Que hagan un arco! ¡A ver, haciendo un arco! ¡El arco! ¡El arco para la víbora! ¡El arco para la víbora! ¡No, no, no! ¡Dos ahí! ¡No es para que se escueren! ¡Es para que baile la víbora! ¡Eso! ¡Ab Hispanos el arco! ¡Pásales de los demás! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vamos, vámonos! 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 ¡Me dejaste bien mojado!